Claro, el tema es que, claro, Dios te ama mucho, ¿no? Y la forma en la que te ve, en la que nos ve... Siempre con sorpresa, ¿ok? Dios es nuestro creador. Dios es nuestro creador. El ser que te ha creado... Tiene la expectativa que en algún momento tú despiertas. Ahora, tú te estarás preguntando, ¿pero de qué voy a despertar si yo desperté esta mañana? Yo estoy despierto. Dios lo que busca es que tú entiendas cuál es el propósito de tu vida, ¿ok? ¿Para qué viniste a esta mierda? ¿Qué es lo que andas haciendo acá? A ver si te das cuenta de qué se trata todo esto. Porque, claro, cuando caminas lo más probable es que te veas la panza. Y digas... Esto se trata de llenarme la panza. Bueno, no es así. Ese es el tema. No es así. No es así. Ojalá fuera así. De lo que se trata es de que estés pendiente de los demás, ¿ok? De que estés pendiente de las necesidades del otro. Por eso cuando Dios nos observa... Dios tiene un trono. Me refiero al Dios judeo-cristiano, ¿ok? No nos confundamos. Dios tiene un trono y se siente en su trono. Tiene un trono blanco. Hay 24 ancianos que se arrodillan y claman a él, y el santo, 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 santo eres. No lo digo yo, lo dice el libro del Apocalipsis, ¿ok? Que le entiendan. Y entonces... Dios está pendiente de ti. Está pendiente de todas las cosas que haces. Y él te creó. Él sabe. Él conoce el día en que te creó. Él estuvo en tu concepción, ¿ok? Y te creó con ciertos talentos y habilidades y capacidades para que tú te desenvolvieras en el mundo. O el tema es que, claro, lo primero que hacemos es tratar de zafarnos de las responsabilidades que arrastran nuestros talentos. Nuestros talentos arrastran ciertas responsabilidades, ¿ok? Síganme en esto porque esto es muy importante. Y muchas veces nosotros conocemos para qué somos buenos. Pero... sabemos que si desarrollamos nuestros talentos nos va a costar. Y entonces elegimos el camino más... elegimos el camino que de manera más rápida nos facilite una satisfacción inmediata. Siempre buscamos que todo nos satisfaga de manera inmediata, ¿ok? Buscamos una suerte de... 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 de premio premio inmediato. Que cualquier cosa que hagamos tenga un estímulo de satisfacción inmediato, ¿ok? Entonces, no vamos a elegir aquello que de alguna manera va a marcar un esfuerzo superior porque sabemos que eso va a arrastrar una satisfacción tardía. Y entonces lo dejamos de lado. al dejar de lado tus talentos y las capacidades que Dios te dio lo que estás haciendo es alejarte de la razón por la que viniste. Tú viniste por una razón a este mundo y es servir a los demás. No viniste para servirte a ti mismo. No viniste para verte la panza mientras caminas. Para eso no viniste. Viniste para servir a los demás, ¿ok? Servir a los demás en términos de sirvo a los demás porque sirvo a un Dios, porque sirvo a mi Creador, ¿ok? Ahora bien, ¿qué le pregunta un católico a un evangélico? La primera pregunta que le formula es ¿por qué no crees en la Virgen María? Y el evangélico le formula la siguiente pregunta al católico. ¿Cuál es la razón de tu creencia? ¿Quién es tu Dios? ¿Por qué crees en Dios? ¿A quién sigues? El evangélico le pregunta al católico ¿conoces la palabra de Dios? El católico le dice sí, no conoce un carajo. Los curas no conocen la palabra de Dios. Las monjitas no conocen la palabra de Dios. Es triste decirlo, pero es la verdad. No la conocen. No la conocen. Yo tuve una situación muy difícil con dos curitas que eran seminaristas que no tenían ni idea de lo que era la palabra de Dios. Entonces, para que ustedes entiendan, ¿ok? El evangélico conoce la palabra de Dios a pie juntillas, ¿ok? Que se nos voy anunciando ya a mí. A pie juntillas la conocen de punta a punta, ¿ok? De tapa a tapa. Ahora bien, la razón por la que viniste, por la que Dios te creó, es para que lo adoraras. Es para que lo sirvieras. Si tú sirves a Dios, vas a estar en capacidad de servir a la comunidad. Dios te creó con un propósito. ¿Ok? Ahora, en medio de ese propósito aparece el encuentro que tú tienes con Dios. ¿De qué se trata ese encuentro? Ese encuentro se trata de lo siguiente. En medio de tu perdición, el pecado administra tu vida. Recuerda, Satanás, Lucifer, el demonio, el diablo, es el rey de este mundo. Vivimos en una monarquía. Por eso Dios se acusó, el que le entienda, por favor. Ser el rey de los judíos, no se acusó de ser el presidente o ser el primer ministro. El que le entienda, por favor. El reino de Dios se trata de una monarquía. La monarquía es el mejor sistema de gobierno. El que le entienda, por favor. Dos dedos de frente, solamente dos, solamente dos. No necesitas más. Si Dios te creó, es para que tú lo reconozcas como tu creador. Si tú lo reconoces como tu creador, tienes que asumir y tienes que aceptar que eres pecador. El Edén, Adán y Eva, heredaste el pecado, estás hecho de pecado. Tus pensamientos son pecaminosos. Los tuyos y los míos. ¿Cómo se resuelve ese problema? Se resuelve a través del reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Espíritu Santo, Dios, la Trinidad. Tú te arrepientes de tus pecados, Romanos 12, Romanos 12, Romanos 10, 9, Romanos 12, 19, ni es la venganza, dice Jehová, yo pagaré. Pero Romanos 10, 9, que si te arrepintieras y lo aceptaras en tu corazón y dejaras la vida que tienes, Dios te perdona tus pecados y pasas a ser una nueva criatura. ¿Ok? Romanos 10, 9, sí, Romanos 10, 9, sí. Si tú aceptas a Dios, a Jesús, como tu salvador personal, pasas a ser una nueva criatura. Pasas a ser parte del reino de Dios y tu vida se convierte en cristocéntrica. Ahí está la diferencia entre un católico y un evangélico. La vida del evangélico es cristocéntrica. La vida del católico es entrípeta. Estrípeta te está pensando en su panza. ¿Cómo me lleno la panza? Por eso el católico siempre dice por mi familia mato. Cuando el católico dice por mi familia mato, está diciendo a mí no me importa más nadie que mi familia. La comunidad en realidad me importa un huevo. Está bien. El ser humano es así. Estaba leyendo El origen de las especies de Charles Darwin y llegué a una página muy interesante. Este libro les dije que me iba a leer en mucho tiempo y es la parte que la he subrayado cosa curiosa. Dice lo siguiente Esta parte se las tengo que mostrar porque es buenísima. La he subrayado. Dice lo siguiente the sloth to the presence of selection may be if feeble man can do so much artificial selection. Ok. I can see no limit to the amount of change this is the Charles Darwin. Ok. To the beauty and complexity of the co-adaptation between all organic beings Ok. One with another and with their physical conditions of life which may have been affected y acá viene lo que les quiero decir in the long course of time through nature's power of selection y esta es la parte más importante esta parte es loquísima y aquí es donde se le acusa de lo que de lo que se le acusa Charles Darwin Ok. That it is by survival of the fittest That it is by survival of the fittest y recién lo menciona en la página 103 que loco ¿no? Entonces son cosas que tú tienes que entender Ok. son cosas que son un sine qua non de la vida de todo ser humano Por eso se diferencia el católico del evangélico El evangélico sabe la razón por la que está parado sobre la faz de la tierra Es para adorar a Dios El problema de judío es diferente Les hablo de estas de estas tres denominaciones de estos tres cultos porque yo de alguna manera pertenezco a los tres Yo puedo hablar de estas cosas Yo tengo todo el puto derecho ¿ok? Yo todo Yo mi familia la fundó un judío así que yo puedo hablar de toda esta mierda Soy católico apostólico romano pero conozco la comunidad evangélica la conozco de punta a punta de modo que yo entiendo de estas cosas Yo puedo hablar El judío no reconoce a Jesucristo como el Mesías aún lo están esperando es más eso no se lo dice nadie pero en las familias judías ni se menciona el nombre de Jesús Jesús no lo menciona ni las familias que hablan ladino ni las familias que hablan yinish ni las familias que han migrado bueno los judíos son una diáspora digo hay seis millones en Israel y hay otros seis despedigados por todo el mundo sobre todo acá en Estados Unidos ¿ok? No se menciona la palabra Jesús Yeshua HaMashiach ¿ok? Hay una comunidad de judíos que han aceptado a Jesús como el Mesías y lo denominan Yeshua HaMashiach ¿ok? ¿de qué le entienden? Los judíos están más perdidos que el católico y están más perdidos que el evangélico los judíos lamentablemente viven de tradiciones lo que sí es que por supuesto reconocen a su Dios Adonai es una religión monoteísta es la primera parte de nosotros los católicos apostólicos romanos es la primera parte ¿ok? de nuestra Biblia lo que sí los judíos no reconocen los seis libros apócrifos los evangélicos tampoco los católicos sí los reconocemos ¿ok? yo pienso que está mal en realidad anyway los tendríamos que desconocer qué lío que va a causar eso entonces es por eso que el católico está perdido el católico está perdido en el universo sideral y vas a ir perdido porque no entiende nada de nada le importa un huevo además no tiene idea de quién es Pablo menos Juan Juan es ahí tu hijo le dice a María Jesús ahí sobre la cruz María es ahí tu hijo Juan es ahí tu madre le dice estaba muriendo estaba a punto de expirar es el término que utiliza la Biblia expirar ¿ok? entonces ¿cómo te observa Dios? Dios te observa loco a veces con espanto a veces Dios está aterrado en las cosas que estás haciendo Dios mío ¿qué está haciendo este tipo? yo lo creí yo no lo creí yo no le he creado para que hago estas cosas y tú estás haciendo una cochinada en este momento y Dios no te creó para eso Dios te creó para que hicieras cosas buenas cuando hablamos de cosas buenas hablamos cosas buenas a partir de asistir a los demás no estamos hablando de cosas buenas para que tú te llenes la panza estamos hablando de cosas buenas en términos de asistir a los demás por eso para el evangélico es un sine qua non considerar a Jesús como el centro de su vida cuando el evangélico considera y lo denominan una visión cristocéntrica como el centro de su vida su vida empieza a moverse en términos de las necesidades que Jesús tiene de nosotros amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo que son una un resumen de los diez mandamientos de Moisés tan difícil es entender esto loco esto es lo más fácil del mundo pero claro Dios te da sabiduría la sabiduría es un real lo de Dios por eso Salomón cuando Dios le dice pídeme una sola cosa Salomón dice le puedo pedir todo lo que quiera aparte Salomón tenía problemas de lascivia de convicencia dice no loco te pido sabiduría para gobernar a mi pueblo algo muy importante al reino de Israel en aquel entonces era un reino me gustó le gustan estas cosas yo les hablo locuras esto no son locuras para mucha gente esto no son locuras pero para ustedes son locuras porque muchos de ustedes no entienden estas cosas son temas medianamente escatológicos ok y que le entiendan hay gente que sí lo entiende hay gente que un evangélico me entiende perfectamente lo que estoy diciendo para que un católico me entienda esto tendría que pasar 6, 7 años de Biblia y todo lo que entendería es la epistemología de la Biblia pero no entendería el mensaje de Dios el mensaje de Dios Dios te lo revela al corazón no te lo revela al cerebro y el judío dice lo más importante es la herética principios moral es por eso que cuando los rabinos te enseñan la palabra lo que te enseñan es una conducta moral una conducta moral te enseñan leyes constitucionarias cómo comportarse la moral y está bien está bien porque les va muy bien saben hacer guita lo cual es importante es muy importante muy importante severamente importante les gustó lo que les acabo de compartir espero que les guste yo conozco mucho de estos temas anyway anyway los voy dejando entonces Dios les bendiga ok adiós chau chau chau